Lo que quiero decir es que estamos aquí Le canta el sexo y para la pose Nunca me pones Es que me pones mal a mí Voy a parar Y que contigo no te aporta quien hace ir A la mano por él Por eso no me pones con tus ojos Así �an outside La mano por él se va gallando Su agua que te aporta No, 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 no Si vas a buscar ¿Vas a quemar su mano ni se lo panto? He inundado una jajada No, 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 no Y que para ser muy frío No, no y por qué se lo aporta Se sube el barbo de mal arrepio Que toca cabross Por eso no se puede pujar Caí de la mano salgando Y que te va a sentir muy rico Cuando sigo todo Vamos con los ritmos Me encanta el sexo en toda la potencia Nunca está conmigo Es que me pones mal a mí Me diré Y que no quiero un beso que quieras ser Tanta mal no podré Mi deseo pensé que no sé conmigo Con la tensión por ti ¡China, china, china!